Soy un hombre muy honrado En donde voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi amor Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de boqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarme Solo por ti yo estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara Volare Cantare Nel blu divindo de blu Felice Quisar el azul Nel blu divindo de blu Felice Quisar el azul Nel blu divindo de blu